¡Sí! Bueno, y apúrale, ¿no? Todo este rato cavando ese hoyo y nada. Paciencia, que el dinero lo tengo enterrado más hondo. A mí se me hace bien extraño que tengas tanto dinero enterrado en un lugar como este. Bueno, pues... ¿Cuál sitio más seguro para que Valverde no lo pudiera encontrar? Oye, ¿no puedes pasar el pico más largo que subiste la porquería esa? Está muy duro el piso. ¡No te muevas! Estoy armado y dispuesto a matarte si haces un movimiento en falso, ¿me entiendes? No ha sido. Me engañaste. ¡Manos a la cabeza! ¡Manos a la cabeza! Volteate lentamente. Me hiciste creer que tenías dinero escondido. En el hoy no había dinero sino armas, ¿no? Sorpresas que da la vida. De rodillas. ¿Me vas a matar como un cobarde? Deja que me defienda, ¿no? ¿Defenderte? Tú no me dejaste defenderme todos estos años. Me mantuviste encerrado y me torturaste hasta el cansancio por órdenes de Valverde. Me las vas a pagar, perro. ¡Me agonías! Fuiste a ese lugar a reunirte con Isadora. ¿Lo vas a negar? Ya le he dicho 20 mil veces, capitán. Yo fui ahí a encontrarme con alguien, a divertirme. ¿Y cómo se llama tu amigo? ¿Qué amigo? El que estaba contigo anoche. ¿El que estaba? ¿El que estaba conmigo? Ajá. No sé, es que es uno de esos amigos de que uno conoce en una noche y apenas acabamos de empezar a hablar y se me ocurrió preguntarle el nombre ni nada. No te sabes el nombre porque no estabas con él. Estabas con Isadora, confiésalo. Dímelo. Ya, admítelo, admítelo. ¡Dímelo! Oiga, usted no puede entrar así, ¿eh? Tío. ¿Qué hace mi sobrina aquí? ¿Por qué lo detuvo, capitán? ¡Ya cállate, perro! Ya deja de llorar. Nunca debí de haber querido en ti. Me traicionaste, maldito. A los enemigos se les paga con la misma moneda. Fuiste mi carcelero y no estoy obligado a tener consideraciones contigo, ¿me entiendes? Hicimos un pacto. Me ofreciste dinero a cambio de que te perdonara la vida. Eso te pasa por ambicioso. Valverde te pagó para que me mataras y mira lo que son las cosas. Querías más dinero. Negocios son negocios. Es lo menos que puedo esperar de un mugroso delincuente como tú. ¿Qué vas a hacer conmigo, eh? ¿Matarme o qué? No. Tengo mejores planes para ti. ¿Qué hace mi sobrina aquí? ¿Qué te hicieron, güey? ¿Qué le hicieron? ¿Qué hicieron la explicación? Baje el tono, Valverde. Eso no es la manera de dirigirte a la autoridad. Mi abogado está afuera para que se entiendan con él. Sobre todo para que le expliquen los motivos para detener ilegalmente a mi sobrina. No es una detención. La trajimos para interrogarla. A mi casa no llegó ninguna citación. No hace falta. Tu sobrina prácticamente la descubrimos en flagrancia en un delito de complicidad. ¿De qué está hablando? ¿No lo ve? Mi sobrina es una niña decente. Sí, claro. Tan decente que fue a un local nocturno para encontrarse con Isadora. ¿En qué se basa para decir eso? Desde que Linda salió de su casa ha estado siendo seguida por un policía hasta el club porque había sospechas de que quería encontrarse con su prima. ¿Por qué? ¿Por qué me siguieron desde la casa? ¡Eso no es legal! ¡Este hombre está inventando mentiras! ¡Tío, ayúdame! Si no tienen pruebas de lo que dicen, me llevo a mi sobrina en este mismo momento. ¿Está claro? ¡Vámonos! No, es que si no conseguimos una prueba contundente contra Leonardo, nuestras vidas serán un infierno. ¡Miren! ¡Miren lo que se atrevió a hacer! ¡Mandar amendas contra nuestros hombres! ¡Sí, y armados! Yo no quiero pensar lo que hubiera sido capaz de hacer si estuviera acá y no en la luna de Emilio con mamá. Mira, si mamá no le pone un freno a Leonardo, vamos a acabar matándonos entre todos. Por eso deben de irse de aquí para siempre. Pues eso haría a Leonardo muy feliz, abuelo. Quedaría como el único dueño de todo. No podemos dejar que se salga con la suya. Es que tiene que haber una salida. ¿Y por qué no dejar que se salga con la suya? ¡Ay, cómo es! Ustedes tienen derecho a ser felices, princesas. Si su madre decidió la amargura, ustedes decidan la felicidad con los hombres que las aman. ¿Y tu abuela? Pues, si yo tuviera una pareja que me amara como la tienen ustedes, tal vez ya no estaría aquí. Así que cada quien debe hacer lo que le toca hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos saliste temprano o qué? Llegas justo a tiempo. Mira, te voy a enseñar la nueva campaña del banco. Claro, la imagen va a ser mi muñeca y yo. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Vengo de una junta con los accionistas del banco. Traigo malas noticias. No me digas que traes problemas financieros. No, no, no. Tiene que ver con el proyecto de desarrollo urbano que solicitó Valverde hace tiempo. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Este proyecto cuenta con todas las condiciones para ser rechazado. Lo mismo pensé yo, pero ¿qué crees? Ayer se sometió a votación y ganó por un voto. ¿No crees que sea tráfico de influencias? Ay, pues esa sí es difícil de comprobar. Me lo traje para revisarlo más a fondo, pero mi deber es firmarlo y entregarlo para darle luz verde mañana. Carnal, ¿te das cuenta que si firmas este contrato vas a ser socio de Emilio Valverde? Tú no puedes firmar eso, carnal. No puedes asociarte con esa familia. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir.